Es horrible Tenemos 13 peleas todavía Tengo 2 horas y algo ¿Mi reloj dónde mierda está? ¿Estás por ahí? Ah, está detrás del bolso azul ¿Llegás? Bien A ver, 2 horas y pico, ¿qué hora es? Son las 4, sí, por ahí 7 menos 4, 6 y media Por ahí terminamos 6 y media Porque él va a correr Vamos atrasados nosotros, vos podés entender Porque andamos 5 peleas atrasadas Acá, 5 Es una hora, ¿cómo puede ser? Está bien, hicimos la pausa 10 minutos más de lo que teníamos derecho Perdimos una pelea por el computador Bueno, huele 2 peleas Pero no 5 Fíjate por dónde van los otros Yo gané una por 10 cancha Sí, sí, pero igual En el segundo asalto Sí, sí, pero igual La chaquetera La chaquetera La chaquetera No, pero lo he dicho ya Que por holding down Él no entendía Porque no se había caído Juan, no te calienes Que no pude pegar Desde el suelo Y subir los 3 puntos Yo ya estuve viendo acá En total Hay solamente Dos aceptados En total Porque él no anotó todo Yo ahora a propósito El que él metió la tarjeta Lo anoté Porque así reduce La cuota De aceptados El porcentaje Cuanto más anotá Más reviso Entonces por eso lo anoté Y a la mierda Tenemos hecho Tenemos hecho 3, 6, 9, 12, 14 Hemos hecho 14 Más 2 14 En total 16 2 de 16 ¿Cuánto es? La porcentaje 2 dividido 16 2 ¿Dónde está El calcón de mierda Este? 2 dividido 16 12 12 12 12 ¿Cómo bien? 3 2 3 2 2 2 Si sofiola Si sofiola Anotás 2, 3 más Anotás 2, 3 más Inventás cualquier cosa Viste Si nadie lo controla Yo puedo ahora Anotar esta pelea Anotó ahora 40 segundos Viste que pidió No sé qué mierda Y chau Salir afuera Y no salir Y sí Y listo Podés inventar Guaigón Eso es lo que hacen Alguien Yo sé que algunos Hacen la transfugiada Esa No anotan No anotan Sí No lo anotan No lo anotan directamente ¿Entendés? Entonces Chakir dice 100% Muy bien Muy bien Cuando estuve en Grecia Chakir Ramírez Hizo la cargada esa Dicen de Claro No anotan las cosas Anotan ¿Qué dijo? Viste Se reían Andalolero Aunque pienso que si uno es sincero con esto Te da la calidad un poco de referi también Sí, claro Porque si siempre das campo y te equivocas Y te equivocas Te levantes El equipo no funciona bien Evidentemente Porque no es uno solo Es todo Claro Una vez es uno Ahora nosotros Sí Así que mi amigo ¿Cómo anda esto? Estás calladito ¿Y eh? Pero mejor No tenés trabajo ¿Qué pasa en uno? Que ha terminado dos combates Sí Sí, estamos lerdo acá No sé por qué Si llamamos Es que está llamando No sé por qué estamos tan lerdo No sé qué pasa Llama cuando ya se ha acabado el tiempo Sí, sí, sí Y hay que llamar 10 segundos antes Se va a la mente Con eso Es el mío Es el mío Es el mío No es de Australia Es de Alemania Ah, ¿estás procurando tu chaqueta? No, lo he vendido Lo he vendido Antes ¿Cómo se llama este? ¿Ali? ¿Ali se llama? ¿Ali? Yo lo he vendido Yo le doy a un hombre Que necesita Yo lo he vendido 30 dólares ¿Qué? ¿Qué? Otro turco más Está lleno de turco en Alemania Es una plaga ¿Vas es luz? Vamos a la playa Vamos a la playa Sí Todo el mundo Mucha gente que se lo dicen eso Son turcos No saben decir lo que es Es turco, es turco En castellano Sí Es uno de Golan Está lleno de turco en Alemania Hay una vuelta increíble Que después de otro dirás Vamos a la playa Sí Vamos a la playa ¿Qué pasó? ¿Terminó? Sí Menos mal Un problema medio